En estos momentos en el país se está viviendo el riesgo de estallidos de los problemas que se han ido postergando y que se han agravado en la última década. Estos problemas no precisamente han nacido en el ejercicio del poder del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de estos grandes temas sin solución es el de los desaparecidos y desaparecidas por la violencia. Son más de 60.000 los desaparecidos, más los que se han acumulado en los últimos dos años. Es grave si a esto se le agrega que en muchos de los casos aparecen involucrados agentes policíacos y militares y hasta la marina. De tal manera que ante la falta de atención y respuesta, las indignadas y desesperadas están tomando acciones como la de ocupar las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cada año, miles de mujeres son asesinadas en México. El año pasado fueron más de 3.000. López Obrador ha defendido la actuación de la titular de la CNDH, Rosario Ibarra, de quien ha dicho que no es una académica, y ha recordado su historial de lucha durante la búsqueda de su hermano desaparecido. El mandatario ha asegurado que las mujeres no serán desalojadas de la sede para no caer en la tentación. Además de los colectivos feministas, hay otro grupo de familiares de víctimas de la violencia. Una de ellas es María Isela Valdés, originaria de Reynosa, Tamaulipas. Su hijo desapareció en Reynosa en 2014. Explica la mujer que llegaron para apoyar a Silvia Castillo de San Luis Potosí, que había venido a pedir justicia por su hijo asesinado. Pero las reuniones con los comisionados fueron infructuosas y esto molestó a las dos mujeres, que decidieron encadenarse en la sala de juntas como protesta. Otro estallido apenas se acaba de dar en el mes de julio de agricultores contra la Guardia Nacional por la distribución del agua de la presa Francisco I. Madero con destino a Estados Unidos. De esta manera, si no se anticipan los operadores políticos a los estallidos, se van a seguir dando este tipo de situaciones con otros problemas que siguen pendientes. Los temas de combate a la corrupción le roban tiempo al presidente, cuando debe dedicarle más tiempo a los problemas de gobernabilidad. I. Madero con destino a Estados Unidos.